Buenos días, mi nombre es Antonia Valenzuela y voy a presentar una ponencia titulada La perra con instrumentalización estética del cuerpo mujeril, una aproximación al especismo automático popular. La perra o el perro siempre se ha visto presente en la cultura y en las imágenes sociales que se ven día a día en las calles de cada ciudad. Si hay presencia humana, hay presencia cariño. Este estudio tiene como propósito analizar la domesticación entre la relación de una mujer y una perra en la región del Cauca Pacífica Colombiana. No es asuroso que el nombre de la obra sea la perra y que sus protagonistas sean justamente una perra y una mujer. Ambas hembras mujeres están biológicamente facultadas por la reproducción, por ende relacionadas a una posible maternidad. La obra de Pilar Quintana apunta varias líneas de investigación, no obstante la que internacionalizar en este trabajo es cómo la perra sirve de instrumentalización mediante su cuerpo y su facultad de sujeta política, agencia, dentro de la historia y dentro de la sociedad cultural. Esta instrumentalización, que se da respecto a su corporalidad, se ve intínsecamente relacionada con la mujer de esta historia, Damaris. El concepto de trabajar, por lo tanto, es cómo la perra se articula como sujeta política y social, es decir, la perra entendía como este otro cultural en la relación, a la reflexión, en torno a los individuos que existen dentro de la cultura latinoamericana. La historia de Quintana comienza con el relato del asesinato de distintos perros, cito. Muchos perros morían envenenados, alguna gente decía que los mataban a posta. Era una práctica común en aquel pueblo, más la protagonista, Damaris, no le dejaba de sorprender esta bestialidad y crueldad del actor de aquellas personas. Tal acto de violencia manifiesta la primera temática de trabajar, es quiénes escogen a quiénes asesinar. ¿Qué cuerpos poseen aquellas características que le dan la facultad a una persona de decir y decidir ejercer tal acto de violencia? ¿Por qué existe un cuerpo jerárquicamente posicionado sobre otro? Lo anterior articula cómo la obra se va estructurando, cito. Damaris no podía creer que existieran personas capaces de hacer algo así, y pensaba que los perros se comían por error las carnadas con veneno que dejaban para las ratas, o las ratas que estaban envenenadas eran fáciles de casar, cierro cita. La descripción orquesta la maquinación del pensamiento humano. Un cuerpo superior se come a otro cuerpo inferior. Un cuerpo hegemónico violenta a un cuerpo no hegemónico. Un cuerpo viril violenta a un cuerpo mujeril. La obra de Quintana puede ser analizada a través de diversas modalidades de violencia mástica presentadas en la perra. Los conceptos utilizados por Rita Segato, tales como racismo automático, prácticas de violencia moral y sexismo automático, permitirán un estudio más completo en lo que busca indagar respecto a la relación de la perra con Damaris. La relación entre el cuerpo animal y su instrumentalización. Por lo tanto, propongo la utilización del término especismo automático, haciendo alusión a lo que Segato explica en su texto, a que el término se ve en la violencia rutinizada que existe en la cultura entre el vínculo que se encuentra entre el humano y el perro, entre el humano y el campo. En este caso, en este caso particular, el vínculo entre la perra y Damaris. Ella se ve en la perra una posibilidad de entenderse como sujeta y como mujer en el espacio específico en el cual vive. A su vez, Damaris se lee esta escrita como una persona afrodescendiente, gorda y sin hijos. Segato habló de la naturalidad que existe en las prácticas de racismo y sexismo automático, lo mismo ocurre con el especismo automático. Estas se han naturalizado debido a las modalidades rutinarias que la discriminación destapan y acciona en la comunidad social. La violencia ritualizada que plantea Segato cumple tan importancia en la atmósfera de Quintana, pues ilvana cómo los personajes se tratan entre ellos, que es lo común y lo normalmente permitido entre la sociedad y las costumbres de dicho pueblo. El concepto de especismo automático que propongo, en base a lo escrito por Segato en su texto, articula una serie de episodios de violencia moral, desmesurados en la relación entre Damaris y la perra. Las protagonistas de la novela comparten por un lado el hecho de ser hembras y por el otro el que Damaris se encuentra desesperada por ser la madre de alguien y la perra necesita que alguien fuera su madre. Por lo tanto, se podría decir que ambas se encontraron en el momento en que las dos se necesitaban de la existencia de cada una. Dado lo anterior, es interesante observar cómo éstas comparten las corporalidades marginalizadas y explotadas tanto en el cuerpo mujeril como en el cuerpo animal. Por lo tanto, se propone entender a la perra como este otro popular que habita en el espacio y tiempo de las personas, pero que de cierta forma se encuentra invisibilizada por un animal y habita un cuerpo animal. La manera más fácil de discriminarlos y subyubarlos a una categoría inferior es mediante el lenguaje. El ser humano, el hombre, discrimina e impone una posibilidad de forma comunicativa cuando la realidad muestra que existe una pluralidad de herramientas lingüísticas para poder concretar el acto comunicativo. Lo anterior se observa en la conexión que Damaris encuentra con la perra. El gesto de nombrar a la perra recogida como la hija que Damaris nunca tuvo ejemplifica la horizontalidad en que la mujer trata al animal. Sin embargo, a su vez, se palpa la imposibilidad de ser madre y en términos patriarcales y machistas, en la incapacidad de ser mujer. Aquella invalidez de ser madre se ve reflejado en el menosprecio que tanto personas masculinos, personajes masculinos y personajes femeninos expresan en la obra dándole una única función a la mujer, el acto de criar y de procrear. Si no es madre, no es nada. Cito. Ahora estaba a punto de cumplir 40, la edad en que las mujeres se secan, como la veía de decir una vez a su tío Elicero. Cierro cita. La maternidad es vista como vida y si no existe reproducción, no existes como mujer ni como persona. De este modo se puede entrelazar como el cuerpo mujer y como el cuerpo animal se unen en una violencia simbólica ritualizada. en una discriminación y sumisión de los cuerpos. Como expone Rita Segato, cito, aunque pueda parecer contradictorio y es justamente ese efecto de perplejidad lo que desea producir, la posición de la mujer, o más exactamente, su sumisión, es y siempre lo ha sido el índice por excelencia de la dignidad de un pueblo. Cierro cita. Ocurre el fenómeno de la autovaloración de la mujer por parte del pueblo, la madre de todos y todas. Aquella singularidad y tradición destapa de la Virgen María en el imaginario de un pueblo y sus normas de cómo relacionarse con la figura de la mujer. Solo se puede ser mujer si es madre, si tiene facultad reproductiva. La autora plantea que el sistema de estatus del cuerpo de las mujeres muestra las violaciones que simbolizan en la ocupación del territorio. Particularmente, la obra de Quintana significa la selva, el mar, el territorio y la perra. Tal índice de excelencia que plantea Segato puede medir la objetivación que se hace de las corporalidades mujeriles. Estas son inferiorizadas a utilizar el término que ella señala como sexismo automático. Sigue manifestándose y primando en la jerarquización de las razas, géneros y, en este caso, en las especies. Dado lo anterior, existe dentro de la novela aquel racismo automático que propone Segato, puesto que Damaris es afrodescendiente, gorda y mujer. Por lo tanto, este objeto persona que enfrenta una constante discriminación, sin embargo, ella no se percata de ello. Existe cierta concientización de su corporalidad negra y mujer al momento que Shirley aparece. Damaris rompe con la tradición dada en su hogar respecto a los animales que viven en él. Cito. Mosco había tenido mala vida de cachorro. Tenía con una herida en la cola que a los pocos días se me infectó. Para cuando Damaris y Rogelio se dieron cuenta, la herida se la había llenado de gusanos. Cierrosita. Damaris no quería que la perra viviera la violencia que sus otros tres perros vivieron. Por lo tanto, se propone la responsabilidad de hacerse suya a esta perra. Cito. Se dijo que con la perra se sería diferente. Era suya y ella no permitiría que Rogelio le hiciera ninguna de esas cosas. No dejaría ni la mirada, ni que la mirara mal. Cierrosita. La utilización de la palabra suya cumple un rol fundamental. Pues, ¿qué significa que algo sea de alguien? Hay múltiples maneras de decir que algo es suyo. Sin embargo, lo común de ese algo que sea suyo es más de un efecto de pertenencia a alguien superior, de una propiedad esa suya objetiviza al animal. Por consiguiente, Damaris hace uso de una domesticación sobre la perra que acaba de adoptar. Resuena su crianza, enseña el pasado como niña, ahora como mujer. Y, en la actualidad, para hacer uso de lo aprendido y ejercerlo en y hacia la perra. Asimismo, el hecho de nombrarla como la hija que nunca tuvo, la articula como un bien preciado y propiedad perteneciente a ella. Ahora bien, la domesticación es fundamental en el transcurso de cómo se entiende la mujer y cómo el patriarcado articulado su vinculación en este mundo. Lo mismo ocurre con los animales. La domesticación ejercida por un sistema que sistematiza y procesa todo en términos productivos. Vizian de Spread plantea que, cito, se podría considerar primero si la relación de domesticación es una condición privilegiada para la adquisición de estas competencias compartidas. Esta hipótesis, pertinente en otros contextos, pero no puede aplicarse aquí. La domesticación implica que hombres y animales se hayan transformado mutuamente en el largo proceso que conduce a fabricar humanos domesticados y animales domesticados. Cierro cita. La domesticación transforma mutuamente a los individuos. Por un lado, el que se modula como el domador, y por el otro, el que se deja domesticar. Aquellas lógicas de dominación orquestan ciertas prácticas culturales que se presentan en la movilidad social. Quintana, en su obra, decide plasmar la movilidad cultural animal en cómo los actos de Tirli afectan emocionalmente y físicamente a lo humano, en específico a la marisa. La movilidad creada por la perra y va a una posible liberación de los cuerpos y el entendimiento de que la comunicación no solo se hace mediante las palabras, existen diversas herramientas lingüísticas que permiten el acto comunicativo, por ejemplo, los diversos sentidos tradicionales que poseen los humanos y los animales. Los sentidos adicionales conocidos como la somatosensación. Siguiendo con el término de lo moral, o la moralidad, Marta Tafaya habla sobre la moralidad que los animales mamíferos poseen. Ella utiliza el término de protomoral para referirse a las emociones morales que los animales manifiestan. Lo anterior se describe en la relación que crea Tirli con Damaris. Es moralmente consciente de su existencia como Damaris también lo es. Sin embargo, el peso de la violencia que existe en su crianza doméstica la predispone a un actuar de manera violenta hacia Tirli. Cito. La ató a uno de las columnas del kiosco. Se sentó a su lado y esperó con paciencia a que intentara irse. Cuando lo hizo y se puso a jalar, Damaris empezó a decirle suavemente para que se tranquilizara todo lo que esperaba de ella, que no fuera nunca más, que volviera a ser una perra de dientes, que recordara el hambre y los horrores de los 33 días que estuvo perdida en el monte, que no fuera bruta y que aprendiera. Cierro cita. El cuerpo del animal se somete a la crueldad por la que Damaris ha vivido hasta la actualidad. La sentencia a la adherencia le reclama su misión, docilidad, elementos que ella vive en su cuerpo de mujer, negra, gorda y próxima a cumplir la edad que las mujeres se secan. Damaris observa su reflejo en ella, la perra. Se halla en sus ojos, en sus colores y en su abuso. La mujer busca no sentir la soledad, no sentir el abandono. Las prácticas de agresión que utiliza para hacerle daño a la perra son las prácticas de violencia que utiliza en ella. Cito. El tío agarraba una rama del guayabo, dura y elástica, y la azotaba, y rosita. Se podría decir que la instrumentalización de la perra, el animal, por parte del ser humano, radica en la práctica de utilizarla, utilizarlo como artefacto, catalizador de sus dolores y amarguras. Por lo tanto, ¿es posible ser sororo con este otro cuerpo popular? La novela de Quintana permite imaginar y crear cierta sensibilidad respecto a los cuerpos no hegemónicos y romper con este pesismo automático, comprendiendo el cuerpo animal como su reflejo. Pues la protagonista, Damaris, confía en este otro cuerpo, se halla en él, ella, y confecciona su vínculo potente. No obstante, la domesticación, control y poder sobre ella no coincide. Rompe la sororidad que se ve en un principio en la historia de estas dos corporalidades. Triunfa el especismo automático que Damaris posee en su interioridad. A través de la naturaleza existe un recordatorio sobre la importancia y la sensibilidad. Compone que Damaris ha olvidado a medida que su domesticación y control sobre el cuerpo de Tilde no se le es permitido. Habita en su interior el especismo automático que no le permite integrar las herramientas sensitivas. Se atrofia a su facultad somatosensorial. En la concepción del mundo que existe, en la forma anatómica que Damaris enfrenta al mundo, no puede concebir que la perra haya podido embarazarse tan fácil y que Rogelio, un hombre, su marido, se haya percatado antes que ella como mujer falla nuevamente en su comprensión del mundo. Por consiente, este trabajo, este trato ejercido a Damaris hacia Chetley, no es más que el trato que le han dado a ella como mujer. Esta es igual a su otro popular animal y prosigue con el ciclo domesticador, violento y supriudador. Es decir, en esta nueva cultura y vida moral se deben incorporar las otras corporalidades que coexisten con lo popular. Debido a que ellas lo son, de este modo se articula y repiense una nueva concepción de la moralidad sensibilizadora con todo el grupo que conforme a estos otros populares, a estos otros cuerpos, cuerpos animales. La novela de Pilar Quintana, La perra, comprende cómo el cuerpo mujer se encuentra implicado en el cuerpo de la hembra, una especie de alter ego y resistencia, que radica la relación que Damaris con Chetley poseen. No obstante, existe un especismo automático que reduce la posibilidad de poder comprenderse mutuamente en su corporalidad hembra y volados en el corte patriarcal que la obra relata y demuestra. Por lo tanto, se abre la posibilidad de una mirada diversa en el campo estético, cultural y social, cuyo propósito es apelar una sensibilidad a los cuerpos y darle cabida al escenario popular. La instrumentalización que el humano da sobre la corporalidad animal es digna de una discriminación que en este trabajo se intenta de repensar, puesto que así se permite la creación de una nueva moralidad que habite y tenga como fin la sensibilidad estética, tanto del paisaje como las implicancias y maquinaciones humanas vistas diariamente en la relación que tenemos entre animal y la animalidad que cada uno lleva adentro. Muchas gracias y espero que estén muy bien.